Claro, mi maleta sí la dejamos, pero tu guitarra no la podemos dejar. Es para que olvidemos de mi arte. Vamos. ¡Mi papá! Ah, ¿con quién está hablando? Con el frutachón que besó a mi mamá. Uf, por fin se fueron. Vámonos. Cuidado, que nadie... Mira, mi amor. No, Joel, ni lo pienses. ¿Cómo, chaval? Ahora vamos a darle que ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. El baile que quedó. ¡Pero! No me dejes. ¿Ves? No, respétame, ¿ah? Vamos a dar otro paseíto. Lo siento, mi amor, pero ya no puedo. Tengo que cumplir mis deberes. Ay, Las Lomas es el lugar más seguro que existe. Acá nunca pasa nada malo. ¿Para qué este Miguel Ignacio es de primera? Es un tipazo. ¿Mi moto? ¡Me robaron la moto! 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 ¿Pasa algo? ¿Qué si pasa algo? ¡Claro que pasa algo! En esta zona tranquila, residencial, por supuesto, que tú dices, se robaron mi moto. ¿Qué? Ustedes, ustedes dos, ustedes dos. No, está mi moto. ¿Y yo qué sé? ¿Yo qué sé? Tony, caramba, discúlpame. No, no, no puede ser. Esta es una zona con mucha seguridad. Una zona residencial. ¡Nunca! ¡Acá! Pero claro, habiendo gente necesitada, tarde o temprano, esas cosas iban a pasar. Lamento que haya sido la primera víctima. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Como hizo esa gente necesitada, nos está culpando el robo de la moto de la torrante este... ¡Qué catorrante, qué torrante! No, 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 Pito, por favor, ¿qué cosas dices? Yo sería incapaz de hacer una cosa así. Solo digo que como hay gente necesitada viviendo en una zona residencial, estas cosas tarde o temprano iban a pasar. Primero, primero me mandaron al desvío. No sé con qué final... Sí sé con qué finalidad. Claro, porque querían robarme la moto. Y sus compinches me estaban esperando para robarme... ¡Compinches! ¡Compinches! Por favor, por favor, por favor, Tony. Ten mucho cuidado. Esa gente es de temera, es el flaquito y el defecero. Así como lo ves, es todo un buscapleitos. ¡Oye, oye! ¿Y qué culpa tenemos nosotros que acá el fortachón Paparulo no haya podido bien su moto? ¿Y qué Paparulo qué cosa? ¿Te viste al espejo? ¿A quién le dice Paparulo, eh? ¡El huachimán! ¡El huachimán debe saber algo! Joel, ¿estás seguro que no le va a pasar nada a la moto si la dejamos por ahí? No te preocupes, la dejamos cerca a la caseta de serenazgo. Bueno. Lo que daría por ver la cara de mi nona y de mi mamá cuando se entere que me fue contigo. A mí me preocupa mi viejita. Pero no debemos pensar en nada ni nadie, ¿no? Estamos solos tú y yo. Estamos libres de nuestra familia, Joel. Eso es lo único que le importamos. Joel y Fernando para siempre. Para siempre.